Tres personas fueron muertas en el fraccionamiento Villas del Roble, César Córdova nos obtiene los detalles. Con pijama y ropa cómoda estaban vestidas las tres víctimas de homicidio del mes de diciembre y que fueron atacadas en un domicilio en los primeros minutos del martes. Los cuerpos sin vida fueron localizados por las autoridades en el interior de una vivienda de las calles Isla de Cedros y San Lorenzo en el fraccionamiento Villas del Roble. Una de las mujeres estaba vestida con pijama de color azul, la otra con pantalón tipo pants de color rojo, suéter de color gris y calzado negro, mientras que el varón con pantalón negro, camisa cuadros y calzado deportivo rojo. La Cruz Roja brindó a los primeros auxilios y encontró que las víctimas mostraron heridas producidas presuntamente por impactos de bala a la altura del cuello y abdomen y no contaban con signos de vida. Las víctimas fueron localizadas después de un reporte efectuado a la central de emergencia de C4 que alertó de disparos de arma de fuego en la vivienda y la presencia de personas lesionadas y con manchas rojizas. Estos tres asesinatos son los primeros registrados en el presente mes y sumados a los ocurridos en el año en curso arrojaron un monto de 360 personas privadas de la vida con medios violentos en la ciudad. Esta última cifra es mayor a la cantidad de 275 homicidios registrados en el 2009 como mostraron los índices delictivos de la Fiscalía General del Estado. Según el catálogo de ilícitos de la Fiscalía, en el citado fraccionamiento Villas del Roble se han presentado dos ataques armados en el año, uno de ellos se le ha ocurrido el martes y otro en el mes de abril. Para La Mira TV, César Córdoba. En Mexicali, tres personas murieron al parecer por una sobredosis de droga. El reporte con nuestros compañeros de Canal 66 de Mexicali. Derivado del consumo de fentanilo, dos hombres pierden la vida y un tercero fue trasladado de forma urgente para su estabilización. Fue en un predio en desuso de la colonia Pueblo Nuevo, específicamente en las calles Chimpalcingo y Durango, donde fueron encontrados los tres hombres luego de que se recibiera una llamada de emergencia. Una de las víctimas mortales todavía en su mano tenía un envoltorio con el parecer fentanilo, por tal motivo que, al desconocer de qué sustancia se trataba, elementos de la unidad de hazma de la Dirección de Bomberos acudieron al lugar y descartaron un riesgo mayor. El hombre que logró salvar su vida se identificó como Edgar Eduardo Sainz Bautista, de 23 años de edad. El lugar quedó acordonado para que peritos e investigadores pudieran procesar la escena luego de que elementos del DIF estatal trasladaran los cuerpos de los fallecidos al servicio médico forense para la necropsia correspondiente. En la edición, Carlos Jiménez, Roberto López, reportero, Canal de las Noticias.